Hola, soy Mar Santos y les quiero presentar a la señora Angélica Tellez. Ella ha terminado su reto y ha aprendido mucho en toda la cuestión de alimentación. Ella se cuida mucho y nos va a platicar un poquito de su experiencia, de todo lo que ha aprendido y también de su sanidad, tanto física como también interior. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, Mar. Muchas gracias por invitarme. Este ha sido un reto, es mi segundo detox y no lo he dejado porque realmente me ha ayudado mucho físicamente al grado de que por cuestiones de tiroides tengo que tomar una medicina, pero con este tipo de alimentación, pues gracias a Dios me la suspendieron y después me empezaron a dosificar una dosis comparada con la que tomaba mínima. Pero yo sé que todo esto ha sido por mi alimentación, tanto física, pero más que nada la del alma. Las palabras positivas, lo que Mar me ha enseñado a través del hablarnos positivamente, ha ayudado mucho a mi recuperación, me ha ayudado mucho a valorarme, a reconocer que tengo una autoestima y esa autoestima hay que alimentarla día a día. El espíritu es la parte más importante en este reto y Dios me ha sostenido, Dios me ha ayudado, Dios me ha mostrado muchas cosas a través de su palabra y valemos mucho a los ojos de Dios. Entonces este cuerpo hay que cuidarlo y gracias a estar con Mar he aprendido a alimentarme, pero sobre todo he aprendido a quererme, a que las palabras tienen mucho poder y eso es algo que te agradezco mucho y Dios te bendiga y te siga dando la sabiduría para ayudar a muchos más. Yo se los recomiendo abiertamente, acérquense aquí al Detox, que no solamente va a beneficiarlos físicamente, sino que esa parte del alma va a ser alimentada y transformada completamente para Dios. Muchas gracias. Somos seres individuales y cada persona tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestro organismo. Entonces yo trato a cada persona como una persona individual y esa persona individual intento que pueda encontrar en su corazón, pues aquellas cosas que podemos cambiar, las que no podemos cambiar y pues es tan importante lo que es la alimentación porque ha traído beneficios en todo lo que es lo físico. Pero también es alimentación en tu espíritu, en tu alma, en el cambiar las palabras que dices de ti mismo porque tú eres lo que tú piensas y si tus pensamientos son erróneos, pues todo tú estás actuando de acuerdo a esos pensamientos. Entonces, pues yo los invito también a hacer ese cambio, a hacer esa alimentación en tu mente de decir si puedo, soy valiosa y pues alimentar también la parte de la autoestima que trae también una sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Y pues yo te felicito porque en tu físico ha habido un cambio de sanidad física. En tus emociones y en tu, pues tú sí alimentas toda la parte espiritual con Dios y también en tus emociones decirte cosas lindas hacia tu persona también pues trae felicidad. Muchas felicidades y pues sí se puede. Gracias.